¿Qué es el Parque Educativo? Porque me conectó muchísimo con la comunidad como tal, con los niños. En Necocliel Desarrollo es muy importante que se base en la educación, porque es un motor o es un pilar que puede generar un desarrollo adecuado, sostenible, enfocado en la preservación como de todos esos recursos y de todas esas cosas bonitas que hay en este lugar. ¡Diego! ¡Win! Este es el lugar donde se va a construir nuestro Parque Educativo. Tenemos el mar, tenemos riqueza natural, tenemos cultura, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar. Conforme un grupo de trabajo muy bonito, semana a semana eran como, ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Fue un grupo de jóvenes muy, muy entusiasmados con el proceso, se metieron en el cuento, visitamos casi todos los rincones de Necocliel, visitamos el hospital, éramos en las calles, es decir, generó una campaña muy bonita. El hecho de aprender el conocimiento de las demás personas, del trabajo en equipo, de la unión, de todos estar motivados por un mismo objetivo es algo muy satisfactorio. A través del parque vamos a trabajar la parte de investigación hacia el mar. Una cantidad de elementos de nuestro entorno que vamos a reflejar en el Parque Educativo. Entonces así como el mar, los manglares, toda la naturaleza viva, las tortugas, toda esta biodiversidad que tenemos va a estar allá enlazada en el parque, entonces allá podemos investigar, trabajar. Esta es la estrategia ideal para transformar las comunidades. Y Necocliel es una comunidad que necesita con toda el alma y con toda la pasión y con todo el corazón que la transformemos. Entonces, bienvenidos a nuestro Parque Educativo. Eso es genial, eso es para uno, es algo maravilloso, poder entender que un pueblo se va a poder transformar por un proyecto, por un sueño que tú tuviste.